La Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. Algunas de las frases del presidente de la nación, Alberto Fernández, en el marco del encuentro virtual con 40 mandatarios a propósito del Día Internacional de la Tierra. Además, el presidente argentino insistió con un canje de deuda por acción climática. Es ahora o nunca. En Argentina honramos el Acuerdo de París, incrementando la ambición climática. He instruido a nuestro gabinete nacional de cambio climático para que elabore el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación a presentarse en la COP26 de Glasgow. También, reconfiguración de los análisis que realizan las calificadoras de arriejo para no distorsionar la realidad de nuestros países. Y en atención a los fenómenos de sobreendeudamiento irresponsable provocados antes de la pandemia y agravados por la presencia de este virus, con mayor flexibilidad de plazos, de tasas y de condiciones. En síntesis, aspiro que en esta cumbre nazca un nuevo camino. Es la hora histórica de soñar juntos. Convoco desde aquí a mis queridos colegas de América Latina y del Caribe para que también coordinemos medidas regionales y solidarias. Nos están mirando las nuevas generaciones. El tiempo de la deuda se terminó. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo, dice el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Una frase que tal vez ya estamos todos y todas acostumbradas a escuchar. Y tiene mucho contexto esta frase, ¿no? A propósito del Día Internacional de la Tierra. Y estoy junto a Yelen Oliva. Buenas noches a Yelen. ¿Cómo estás? Bueno, comprender un poquito esta reunión virtual que tuvo con 40 mandatarios el presidente de la Nación. Entrar en contexto. ¿Y qué se desprende de esa reunión, Yelen? Bueno, lo primero que es interesante remarcar, y lo decías vos recién, que fueron 40 los jefes de Estado invitados por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Cuatro solamente de América Latina. Uno de ellos, el presidente argentino Alberto Fernández. También el presidente chileno. El presidente de Colombia. Y también su par mexicano. Así que es importante que Argentina participe de este encuentro. Porque están buscando, identificando a aquellos que puedan tener cierto liderazgo regional a la hora de establecer ciertos lineamientos. Me olvidaba del caso de Brasil, porque también fue invitado Jair Bolsonaro. ¿Y por qué quiero mencionar esto? En el caso de Bolsonaro sabemos que no es una referencia en términos ambientales. Pero ahí la decisión es otra, justamente presionar al gobierno de Brasil, invitándolo indirectamente, no por supuesto, pero invitándolo a este tipo de encuentros para que empiece a tomar políticas bien concretas, por ejemplo, con el tema del Amazonas. Algo que se viene debatiendo hace tiempo. Recordemos lo que pasó el año pasado con los incendios. Por supuesto, el tema de los incendios causados por la deforestación del Amazonas es un tema que preocupa no solo a los brasileños, sino al mundo entero. Totalmente. Y es por eso, de hecho, que hoy habló Jair Bolsonaro y, bueno, realmente tuvo un discurso muy acorde a lo que buscaba esa cumbre. Porque dijo que iba a reducir el tema de la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. De hecho, que iba a llegar a cero de las deforestaciones para el 2030. Algo que muchos no creen que sea muy convincente este tipo de discurso. ¿Por qué proyectó tanto tiempo, no? Además, porque son nueve años. Bueno, ahí hay un dato importante. ¿Por qué? Porque el gobierno brasileño espera que la comunidad internacional, a través de distintos fondos, le aporten mil millones de dólares para combatir el tema de la deforestación en el Amazonas. Entonces, es por eso que tuvo que tener un discurso también acorde a lo que le estaba exigiendo ese ámbito. Otro de los que habló, por supuesto, y el que abrió esta cumbre fue el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Que prometió reducir los gases de efecto invernadero para el 2030 entre un 50 y 52%. Y dijo que claramente ellos aportan el 15% aproximadamente de la contaminación mundial. Y que esto no lo pueden solucionar ellos solos, sino que tienen que dar una respuesta de carácter global y articulada entre los distintos estados. Por eso, otra de las personas, o los jefes de Estado, vamos a darle mayor entidad, que habló en esta cumbre fue el presidente chino, Xi Jinping, quien también se comprometió a cumplir con estos acuerdos que se toman de manera multilateral. A ver, un punto acá también, además del tema de la cumbre que estamos analizando ahora, es el tema del rol de los Estados Unidos. Diana, vos sabés que Biden, con esto también, empieza esto de América está de vuelta, que era la parte del discurso cuando ganaron las elecciones. Es un poco, hay que leerlo en esa clave, ¿no? De vuelta, un Estados Unidos que quiere liderar el escenario. Me parece la sombra de Trump, no sé por qué hay el cambio, ¿no? Justamente diferenciándose del anterior presidente. Un cambio rotundo y una agenda positiva, ¿no? Una agenda de liderazgo en materia justamente ambiental, que es un reclamo que están pidiendo los principales líderes del mundo. Así que acá vemos un cambio de 180 grados con la política anterior del anterior gobierno republicano. Otro de los que habló fue el Papa Francisco. Si te parece, podemos escucharlo. Sí, por favor. La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. El tiempo nos apremia. Y que como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Hoy también entró... El tiempo nos apremia, dice el Papa Francisco. Interesante eso. Hoy también entró, déjame mencionar antes de irnos, que entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo regional de América Latina y el Caribe en temas medioambientales y concretamente está enfocado en el tema de la difusión y el acceso a la información. Es decir, que los ciudadanos, que las organizaciones civiles y sociales tengan acceso a conocer qué decisiones toman los gobiernos a la hora de poner en juego los recursos naturales de nuestros países. Eso es bastante importante y también vincula el tema de los derechos humanos con la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque sabemos que en América Latina mueren muchas personas asesinadas justamente defendiendo la tierra, defendiendo los recursos naturales. El caso de Colombia es uno de los casos también más emblemáticos. Y de lo que no se habla mucho tampoco. No se habla mucho de ese tema. Así que es importante darle visibilidad en este contexto. Muy bien. Muchísimas gracias, Yarelén, como siempre, muy completo.